...y tienen estos rezagados, están Lando Norris y Robert Kubiksa, ahí adelante Lando Norris que viene en el sexto lugar y que está por perder la vuelta también, ataca a Verstappen, le muestra el auto, está encima de Charles Leclerc, Leclerc se defiende como puede, va Max con el Red Bull, gran lucha y no hay Mercedes aquí en esta batalla por la victoria, son Ferrari y Red Bull que están dominando este gran premio, va Max como un tren, Max por adentro le puso el auto, pero sale mejor Leclerc, sale mejor Leclerc con los aclaros y vuelve a la punta Leclerc, tiene esa salida, impresionante Leclerc pero va Max otra vez por afuera, impresionante, la mejor carrera del año sin ninguna duda, Leclerc tiene la cuerda, así vienen luchando por la punta, vamos a bordo. Ahí está la hinchada holandesa, gracias Max, gracias Leclerc por esta carrera, Max en una carrera de recuperación, ahí está con el Red Bull encima de la Ferrari, viene luchando, otra vez, no se corrió el rezagado allí, me parece que era Robert Kubik, efectivamente tuvieron que ir por lo sucio Leclerc y Fertappen, aprovecha para sacarle algunas décimas Leclerc en la aceleración a Max, que se viene con todo con el DRS, un final de infarto, faltan tres vueltas para terminar. Y ahí están en la otra recta también, impresionante lo que están haciendo estos dos chicos, cómo se defienden, los dos tienen 21 años, suman 42 entre los que están peleando por una victoria, Vale, Fertappen por la izquierda, Fertappen por adentro, primero Fertappen, lo dejó sin pista a Charles Leclerc y ahora sí, primero Max Fertappen, chacho inolvidable. Qué buena maniobra, qué poco espacio le dejó también a Leclerc que tuvo que sacar el coche, pero esto era lo que esperaba la gente, y Max Fertappen con un rendimiento sorprendente de Red Bull, que parece un cohete, nadie puede parar a Fertappen. Vuelta número 69, una carrera inolvidable en Austria, queríamos esto, venimos de una frustración en Paul Ricard, bueno aquí tienen la verdadera Fórmula 1, Aquella que sigue existiendo por este tipo de pilotos, con esta sangre de Razer, de pilotos como Max Fertappen, como Charles Leclerc, que apenas tienen 21 años y nos están haciendo vibrar como hacían antes, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Piquet y tantos otros en la historia de la Fórmula 1, Diego. Bueno, qué maniobra increíble, el radio. Dobló contra mí, dice, no pasó nada, la verdad que no pasó nada en esa maniobra. Qué diablos es eso, dice Leclerc. Nada, le pusieron el auto, Diego, bien por adentro, estaban a la par, los autos allí se tocan con las ruedas, a la par. Sí, sí, le estrechó el espacio, ¿no? O sea, no giró donde tenía que girar Max Fertappen y le dejó sin espacio prácticamente. O sea, Charles Leclerc ya llega al mensaje de Race Control, o sea, ha tomado nota de este incidente entre los dos pilotos.